Hola, mi nombre es Charo Marcos y soy periodista. Soy la fundadora de Closletter, la primera newsletter independiente de información general que se edita en España. He logrado crear una comunidad de miles de suscriptores. A través de mi trabajo, busco que mis suscriptores obtengan un retrato de la realidad lo más amplio posible. Los boletines de correo electrónico o newsletter se han convertido en la herramienta ideal de comunicación y distribución de contenidos. Además, permiten establecer una relación muy directa y personal con los lectores. Solo necesitas algunas técnicas y conceptos base para construir una historia que realmente enganche. En este curso de Domestika, aprenderás a crear boletines atractivos, a lanzarlos y a medir su eficacia. Como proyecto final, elaborarás una newsletter sobre el asunto que tú elijas. En primer lugar, entenderemos qué son los boletines electrónicos para qué sirven y cómo monetizarlos. Luego, aprenderemos a moldear el contenido según tu público y conocerás todo sobre las bases del diseño, tipografía, color y equilibrio. También compartiré contigo algunos trucos para que aprendas a exprimir el lenguaje y que el boletín así funcione según tus objetivos. Después, hablaremos de la estrategia de lanzamiento y de cómo ganar suscriptores con técnicas de adquisición para finalmente aprender a medir el desempeño de nuestro trabajo. Al terminar este curso, podrás diseñar tu propia estrategia de comunicación a través de tu newsletter. Este curso está pensado para cualquiera que esté interesado en la creación y distribución de contenidos, independientemente del sector o la industria a la que pertenezcan. Diseña boletines electrónicos de valor para tus suscriptores y logra tus objetivos.